...el programa rebelián, ya cuando se alusiona posibilidades de retomar esta política pública, lo decía mi provincia, que se trata de una política de igualdad de oportunidades, de justicia social, fundamentalmente basado en un nuevo paradigma de casa, que no se debe abandonar, que es ir de la salud a la enfermedad. Y eso de ir de la salud a la enfermedad tiene que ver justamente con la atención primaria de la salud, con el área más importante, esa plataforma enorme que tiene que ver con la accesibilidad a los servicios públicos. En mi provincia, el Estado, el gobierno, es el primer actor en la salud, el primer actor en la educación, el primer actor en la economía. Por lo tanto, estas políticas públicas que llegan a cada uno de los misioneros, a cada uno de los argentinos, la política federal, nosotros lo aceleramos porque justamente en estos tiempos complejos, en estos tiempos difíciles, ayudan y acompañan también las políticas públicas que llegamos adelante y hago una provincia también. Así que, vamos a ayudar, vamos a acompañar con muchas expectativas, para que también los indicadores vuelvan a tener los números que tenemos aquí. Muchas gracias.